Condor y Producciones te presenta Artistas Internacionales de Calidad Artistas Internacionales de Calidad Artistas Internacionales de Calidad Artistas Internacionales de Calidad ¡Los hermanos! Levanten la manito cero y todo el mundo ¡Hola hermanos! ¡Hola hermanos! ¡Hola hermanos! ¡En esta vida! ¡Los hermanos! ¡Mira el pan siempre! ¡En la vida que eres! ¡En la traca! ¡En la casa, en el carro! ¡Nada! ¡En la cabeza! ¡Oigan la gente de Mendoza! ¡Quiero que no me bota! ¡Tú qué haces para siempre! ¡Tu auto es para siempre! ¡Tu mujer es para siempre! ¡Para ustedes señores de Nación! ¡Un abrazo musical para ustedes! ¡Gracias de Mendoza! ¡Esto es un exitazo! ¡Gracias! 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 Pero los días pasará, no sé qué pasará, solo me siento así, solo por qué morir, solo me siento así, solo por qué morir. No sé qué pasará, no sé qué pasará, no sé qué pasará, no sé qué pasará, solo me siento así, solo por qué morir, solo por qué morir. No sé qué oír, no sé qué. ¡Muchas gracias! yo no sé qué 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 ¡Júbita, Júbita! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Qué es lo que te pierde! ¡Qué es lo mío! ¡Discúntalo! ¡Bárenlo! ¡Básalo! ¡No va a ser la cima! ¡Igual que lo va a ser con todo el chico! ¡Y la segunda pregunta mamá, ¡Cuándo te siente hique! ¡Cuándo te видó el chico! ¡ uzuvíte! ¡Cuándo te sientedrá! ¡No va a ser la próxima! ¡A quién va a ser la próxima! ¡Papalo donde la muerte! ¡Tío que le hombre de ti, ¡Papale! ¡Cháclalo! ¡Besadolé! ¡ mijole! ¡Geogíte! ¡Suscríbete! 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 ¡Una y rodá, cuida siga! ¡Una y rodá, cuida siga! ¡Marani! ¡Viva el liceo! ¡Amigas, amores! 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 ¡Una y rodá, cuida siga! ¡Una y rodá, cuida siga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!